Hola, 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 muy buenas noches a todos ustedes, ya nos están escuchando por ahí, si nos escuchamos o no nos escuchamos, porque hoy estoy en el mirador y qué creen, nos está lloviendo a todo lo que da, espero y no se moje el celular, a ver, una peinadita porque esto está intenso el día de hoy. Díganme, si se escucha o no se escucha, ¿dónde están ustedes? ¿Sí se escucha? Eh, la mano ayudadora dice que sí se escucha, hoy sí tengo mano ayudadora, presente, mano ayudadora, ¿te quieres ser presente? ¿Alguien se quiere ser presente? Nada, no se ve mano ayudadora, no se ve, más abajo, más abajo, más para acá, ahí está, ahí está la mano ayudadora, hoy sí tengo mano ayudadora, oigan, están cayendo rayos y centellas y hoy estoy, quiero que vean, estoy en el mirador del libramiento José Manuel Zavala, Zavala, Pepe Cabezón, y ahorita hubo un movimiento de patrullas, estuvieron subiendo, sin embargo, preguntamos si hubo algún accidente o algún deslave por lluvia, y información oficial de el HH Bombero, el HH Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Miguel de Allende, dicen que no, que todo está tranquilo, se vio pasar a Cruz, también se vio pasar a Protección Civil, hace un airazo a todo lo que da, caramba, del día de hoy, pero arrancamos con este ombligo de semana para todos ustedes, y esperamos les les esté gustando la información, porque hay mucha, mucha, mucha información, y les voy a postear aquí, hoy, todo lo que les vamos a estar platicando, y también agradecer a Loli La Tiendita, porque Loli La Tiendita, hoy nos da una súper promoción, déjenme, no venía preparada, ¿verdad?, pero les voy a decir, qué es lo que Loli La Tiendita, ¿dónde estás? ¿dónde estás Loli La Tiendita? Les va a traer el día de hoy. Díganos, si ya nos están viendo, ¿desde dónde nos ven? Aquí nos dice, Loli La Tiendita, hoy nos da la mascarilla de arcilla, con el jabón de baba de caracol, y el tónico de lechuga y pasiflora, que déjenme decirles que el tónico de pasiflora te cierra los poros, si tú estás muy poroso, la verdad, te lo cierra bien bonito, y a todo lo que da, deja darme una peinadita, porque esto, esto del aire, hizo hoy estragos. Nos dice por aquí Leti Rangel, buenas noches, ombligo de semana, Leti, saludos. Leti, no fuiste a la marcha, hoy hubo una marcha, y pues bueno, arrancamos con el ombligo de semana, hoy tengo muchas manos ayudadoras, gracias a Dios. Si usted quiere ser una mano ayudadora, comuníquese a 01800 Tony, informa, Antenita, informa. Y ahora sí, arrancamos con este ombligo de semana para todos ustedes, y vean atrás, quiero que vean atrás cómo se ven los, los, ¿cómo se llaman, mano ayudadora? Los, ahí se me vuelve, los rayos, los rayos y senté, relámpagos, ándale, la, la mano ayudadora, muy ayudadora el día de hoy. Pues comenzamos con la primera noticia de estas tres secciones, que son noticias, redes sociales, y vecinos. La primera es el mitin, el mitin pacífico de feminicidio, emergencia nacional, pues resulta que San Miguel de Allende se suma a este movimiento nacional con mujeres de San Miguel de Allende, con las chicas de tororas y rebeldes, y resulta que nos entregan unos datos duros. En San Miguel de Allende es uno de los municipios de Guanajuato que todavía está muy tranquilo el tema del feminicidio, pero hay municipios como Salamanca, Celaya y León, que la verdad está de la patada, está muy mal. Y en San Miguel de Allende solamente se ha, se han determinado, o se han, eh, ha habido tres feminicidios. Uno de, una, una de ellos fue la compañera Philly de Sororas y Rebeldes con Paz Buscante, y pues bueno, las chicas hicieron todo, 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 todo un tema en el kiosco del jardín principal. Llegaron las chicas, traían cruces, y estas, más de ciento cincuenta cruces, tenían los nombres de todas las mujeres que fueron asesinadas en Guanajuato en tema de feminicidio. Y esas cruces fueron clavadas en las jardineras del jardín principal, y también se posteó, se hicieron pegotes en todo el jardín y en los edificios aledaños. Vamos a ver cuánto tiempo dura, porque mañana nos vamos a ir a dar una vuelta, si ya las quitaron o no las quitaron, como es la costumbre de algunos gobiernos, así hay que decirlo. Y, pues bueno, esa es la primer nota del día de hoy. San Miguel de Allende se sumó a este movimiento que se llama Feminicidio Emergencia Nacional. Participaron las mujeres sanmiguelenses. Y pasamos al segundo tema, el malanquín, el malanquín. Quiero decirles que hoy estoy en el mirador del libramiento, José Manuel Zavala, Zavala, Pepe Cabezón, y allá atrás están los rayos a todo lo que dan. A todo lo que dan, de hecho, se ve y se siente un poquito de miedo, ñaca, ñaca. ¿Mana ayudadora tienes miedo? Dice la mano ayudadora que no tiene miedo, que es bien machina la mano ayudadora del día de hoy. ¿Cómo la ven desde ahí? ¿Quieren que la mano ayudadora diga algo en específico? ¿Algo? ¿Algo en específico? ¿Que haga sí o algo? ¿Mana ayudadora quieres hacer algo? No te viste mano ayudadora. Ahí está. Dice la mano ayudadora que váyanse a la porrita. ¿Sí? ¿Eso fue? No dice que no, que no a la porrita. Ay, mano ayudadora. Luego aguántate, ¿eh? Si te dicen algo. Pues bueno, pasamos a la segunda noticia de esta primera sección, que es noticia. El tema de el mal ángel. Pues el mal ángel está dando de qué hablar en tema delictivo a todo lo que da. Primero, que unos vecinos captaron a unos chavos tipo banda que andaban con machetes y con lanzas en Semana Santa. A lo mejor y era gente del Viacrucis, pudo haber sido. Y pues ya, ahí se paniquearon los pobres vecinos porque dijeron, andan a unas altas horas de la noche o de la madrugada y andan rondando los callejones del malanquín. Luego hubo unas detenciones, luego asaltaron o robaron la escuelita que está ahí. ¿Es una escuela primaria o es una escuela secundaria mano ayudadora? Primaria. Es primaria, dice la mano ayudadora. Bueno, pues ahí la roban y el día de hoy nos dan la denuncia ciudadana que justamente en la esquina, en la esquina de la avenida principal que da esquina con Bellavista, ya andan personas rondando las azoteas, personas que no son del malanquín rondando las azoteas. ¿Y qué creen? ¿Y qué creen? Pueden ser posibles personas que se quieran robar algo y utilizan esas esquinas que no tienen luz para hacerse del baño, para esconderse, para tratarse de meter a la casa. Y los vecinos dicen que ya llevan dos administraciones que no los pelan y ellos lo único que piden es un, un, un poste de luz. ¿Cómo ves mano ayudadora? ¿Sí? Dice la mano ayudadora que deberían de ponerle su poste. Así que, señores autoridad, señores justicia, señoras del gobierno municipal, un ojito al malanquín. En esta esquina es la esquina que se ve de todos lados, desde abajo, desde arriba, cerca del puente. Una lamparita dicen por ahí. Y pues bueno, pasamos a la siguiente noticia en esta primera sección que es salida de agua 24-7 de la presa Ignacio Allende. Pues resulta que un sanmiguelense de nombre Ambrosio Duque que se ha dado el tiempo y la tarea de ir a recorrer varios lugares que han sido un poquito olvidados. Descubrió que la presa Ignacio Allende está desfogando mucha agua. ¿Cómo ves mano ayudadora? Mal, 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 mal. Y este personaje dice, está correcto que estos desfogues sean las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Está bien, está bien. Y le dice a Conagua, Conagua, está bien, está bien lo que estás haciendo. Y nosotros le decimos a Conagua, Conagua, nos puedes pelar, por favor, nos puedes hacer caso. Y pues bueno, eso se suma al tema del hirio acuático que en San Miguel de Allende todavía no se ha podido contrarrestar. Y Conagua nos prometió que iba a destruir el hirio acuático sumado al gobierno municipal de San Miguel de Allende 2021-2024 y hasta el momento no ha habido nada. ¿Cómo ves mano ayudadora? Dice la mano ayudadora que nanáis. ¿Ya vieron los relámpagos que están cayendo allá atrás? Quiero decirles que hoy estoy en el mirador del libramiento José Manuel Zavala, Zavala Pepe Cabezón. En un ratito más les voy a hacer un paneíto. Acaba de llover a cántaros en San Miguel de Allende y esperemos no nos llueva porque los rayos se ven y se escuchan tremendos e interesantes. Pues bueno, pasamos a la siguiente sección que es redes sociales. No te hagas, tú también las ves en este ombligo de semana. Redes sociales no te hagas, tú también las ves. Y la primera noticia del día de hoy es colocan bloques en la carretera de Cerritos. Pues resulta que ahorita está la festividad de la Santa Cruz, la festividad de San Pascual Bailón y en Cerritos hubo la festividad y los vecinos de Cerritos dijeron como no respetan los carros, el paso peatonal de nosotros para nuestra comunidad, vamos a poner bloques en medio de la carretera. Pero ¿qué creen? Los bloques no se ven, son bloques de cemento. Entonces se ven de color cemento, gris, y no se ven. Entonces imagínense si en una de esas se les ocurre a alguien rebasar como dioses por su casa, como van por su casa, pues va a haber un desgarriate a todo lo que da. Entonces en redes sociales empezaron las críticas de, pues es que la autoridad no dice nada, pues es que la autoridad no no controla esa ahí esa sección y aparte las personas no respetan el paso, pero hay un puente. Si hay un puente, mano ayudadora, ahí en Cerritos. Dice mano ayudadora que sí, que sí hay un puente ahí en Cerritos. Así que ¿qué está pasando? Y en redes sociales pues hicieron los comentarios a todo lo que da. Nos dice Leti Rangel, ten cuidado, Líctor, y es un lugar de accidentes. Exactamente. De hecho, ya cuando estábamos aquí esperando a que bajara la lluvia, sí nos preocupamos un poquito porque esta, esto donde estamos ahorita, es una zona de deslaves y de accidentes. Entonces la verdad estamos hablando a mil por hora porque queremos apurarle e irnos. Y los rayos están a todo lo que da. ¿Ve aquí, mano ayudadora? Manu ayudadora está muy calladita el día de hoy. Por favor, mano ayudadora, necesito que te vean. Necesito que te vean. No, no, no se vea, mano ayudadora. Ahí, ahí ya se ve. Ahí dice la mano ayudadora que sí, que sí, que hizo así, 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 tal cual, el chavo de lo que. Muy bien, pues así las cosas en Cerritos y pasamos esta segunda noticia dentro de redes sociales. No te hagas, tú también las ves. Y es la bandera que quieren imponer. Pues resulta que viene un conductor de TV Azteca y se le ocurre publicar una imagen de una bandera que está conformada por un reboso y la esquinita con muchas estrellas. Es como una bandera estadounidense, pero con un reboso. Entonces, este personaje lo publica y se hace la de Dios Padre, porque empiezan las personas a publicar cosas como Ah, están criticando el tema de la gentrificación. Otros empezaron a poner, Ay, la rompen en redes sociales. Una bandera que les encantó a todos los sanmiguelenses. Y muchos de los sanmiguelenses que tienen páginas importantes en San Miguel de Allende salieron a decir, oye, ¿por qué estás poniendo eso? Eso es una burla para San Miguel de Allende. Mejor nos hubieras visitado y te damos un tour para que conozcas el verdadero San Miguel de Allende. El chiste es que Allende Dibujante salió a opinar. Le hizo un dibujo a este conductor con la bandera, tapando la parroquia de San Miguel de Allende y diciendo, no la quieren imponer esta bandera. ¿Ya la vieron ustedes? ¿Qué opinan? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Bueno, ahí la dejo a su criterio. Y los rayos siguen cayendo aquí en San Miguel de Allende. Si ustedes ven así como que así, pues son rayos. Déjenme decirles a todos ustedes. Y pasamos a la última noticia de esta sección de redes sociales. No te hagas tú también las ves. Me dice la mano ayudadora. ¿Qué? ¿Qué? Los relámpagos. Ah, porque yo dije ¿qué? Rayos. Y son relámpagos. No, no, la mano ayudadora está intenso. A ver, mano ayudadora, dile tú que son rayos. Ah, a ver, dile, rayos, rayos, no, no, rayos. Pues ya me regañaron, ya me regañaron que no son rayos, son relámpagos. Muchísimas gracias, mano ayudadora. Nos dice por aquí Diana Lino. Saludos, Tani, que has visto verte. Dianita, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo te fue el día del maestro? Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos cómo te fue el día del maestro. Y cómo les fue a todos los maestros. Los vimos muy contentos y muy a gusto. Pues pues vamos a esta tercera noticia de redes sociales. No te hagas, tú también las ves. Y es abuso de autoridad a indigente en San Miguel de Allende. Por eso es que en redes sociales empezó a girar un video donde un hombre de San Miguel de Allende que al parecer es indigente, lo golpean y le hacen bolita a los policías de San Miguel de Allende. Ahora bien, este hombre que fue detenido verdaderamente ha hecho agresiones a mujeres, a niños. Les enseña sus partes nobles a veces, a las personas que van caminando. Y en esta ocasión pues tuvo una detención de la policía. Pero el tema aquí es que la detención no fue como que muy ortodoxa. Porque resulta que en el video se ve específicamente cómo está abajo un policía, luego el indigente y luego un policía arriba. O sea, le estaban haciendo sándwich y nadie se podía mover y estaban ahí haciendo bolita, que bolita para allá, bolita para acá. Y pues quedó todo grabado y la neta del planeta no se vio nada bien. Entonces, aquí lo que se está criticando y lo cuestionable es la forma en la que está actuando la autoridad. ¿Lo dije bien, mano ayudadora? Dice la mano ayudadora que sí, que sí lo dije bien. ¡Ay, Loli! Loli y la tiendita se están conectando y nos dice saludos. Ya les dije la promoción que hay para el día de hoy y Loli y la tiendita, por favor, por favor, dinos qué nos vas a regalar si compramos el kit de arcilla, baba de caracol y pasiflora. A ver, dinos, dinos Loli y la tiendita. ¿Por qué? Porque Loli y la tiendita, déjenme decirles que tiene muchos regalos. Para el 10 de mayo tuvo muchos regalos. Ahora que viene el Día del Papá también va a tener muchos regalos. Y pues bueno, ya estamos aquí llegando al final de este ombligo de semana. Y el tema de abuso de autoridad fue algo que giró en redes sociales a todo lo que vio con este indigente. Sin embargo, el indigente sí ha tenido altercados con la ciudadanía y es grosero y ofensivo. Pues bueno, así las cosas. Pasamos a esta última sección que nos dice, que es los vecinos. La última sección que dice, que son los vecinos. Oye, nos dice por aquí, Lesslie Rangel, ¿dónde están? ¿Aquí estamos? Aquí estamos. ¿Dónde estás, Lesslie? ¿Dónde estás? A ver, cuéntame. Estamos justamente en el mirador, en el libramiento José Manuel Zavala, Zavala, Pepe Cabezón. Y hoy tengo muchas manos ayudadoras, gracias a Dios. Lore, la tiendita nos dice, saludos. Y por acá nos dice, ¿quién más nos dice? Ay, ay, ay. Dice Willy Reuner, nos dice, saludos. Saludos, amigo, ¿cómo estás? Bueno, pasamos ya a la última sección. La mano ayudadora, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Díganme, díganme. No, nada, nada. A ver, mano ayudadora. Ahí está la mano ayudadora, diciendo que todo bien. ¿Tienes miedo, mano ayudadora? No, dice que no tiene miedo. Muy bien. Pues llegamos a esta última sección que se llama vecinos. Así es, porque los vecinos pueden ser una bendición o una maldición. Ahí está. Oye, nos dice, Lore, la tiendita nos dice, les incluyo dos mascarillas de frutas. Deja la piel muy hidratante e hidrata de regalo. ¿Cómo ves, mano ayudadora? ¿Cómo ves? Nos va a dar, exacto, nos va a dar una mascarilla, Loli, la tiendita. Dale like a Loli, la tiendita, que la verdad se ha esmerado por estar presente en este ombligo de semana. El mejor programa, caray, el mejor programa. ¿Ya viste, mano ayudadora, atrás los relámpagos? Bueno, si nos cae un relámpago que Dios no quiera, mi última voluntad va a ser que se publique el ombligo de semana. Nos dice por acá, Lexi Rangel. A Loli, ¿dónde está la tiendita? ¡Ah, Loli! Loli, ¿dónde estás? Pues está en la calle de Loreto. Loreto 53A. Ya llegamos al final, ya llegamos al final y es los vecinos. Irapuato. Comenzamos con Irapuato. Resulta que hay un nuevo secretario de seguridad y ¿quién creen que es? ¿Quién creen que es? Pues es Ricardo Benavides Fernández. O sea, Ricardo Benavides, el secretario de seguridad que estuvo en San Miguel de Allende en el 2018. Con la administración de Ricardo Villarreal. ¿Y qué creen? Pues resulta que el señor allá, pues, entró con bombo y platillo de que va a hacer toda la chamba bien a todo lo que da, como ves, mano ayudadora. Pero déjenme decirles que en San Miguel de Allende, él estuvo en situaciones muy críticas y que fueron a nivel nacional. Dígase, el asesinato de los cuatro taxistas. ¿Te acuerdas de eso, mano ayudadora? Bueno. Luego, también estuvo la balacera y la muerte de dos funcionarios públicos en el sobre y en el escondido play. ¿Recuerdas de eso, mano ayudadora? Bueno. ¿Te acuerdas de un chileno que vivía en San Miguel de Allende y que fueron capturados y que fue todo un cohete y que una norteamericana perdió un dedo? Bueno, pues, él era el secretario de seguridad. Y recuerdas también cuando fue el bombazo en el Imerick, o sea, hace un bar que está justamente en la zona centro a unos pasos de la parroquia. ¿Recuerdas, mano ayudadora? Bueno, pues, él también estuvo. Y, finalmente, ¿recuerdas que un día llegó la Interpol y, sí, la Interpol a capturar a un neoyorquino que resultó que era un maleante bien famoso? Pues, también le tocó en su administración. Y de todo eso, nunca hubo declaración, nunca nada. Lo defendieron a capa y espada, se tenía que decir. Y se dijo. Entonces, ahora está en Iracuantos, que Dios los bendiga y los ampare. A los muchachos de prensa también, porque el señor es muy hermético, nunca da entrevistas. En mi caso muy particular, a mí me dijo en algún momento, eres muy insidiosa. Insidiosa. Dijo insidiosa. Sí, insidiosa. La, 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 la. Pues es que somos periodistas, tenemos que preguntar, o sea, obviamente, ¿verdad? ¿Es verdad, mano ayudadora? Deja ponerme esto, mano ayudadora, porque siento que no se oye bien, pero esperemos que se escucha muy bien. ¡Ay, ay, ya va, ya va! Y llegamos al final, que es Vecinos, Common Fort. Pues resulta que en Common Fort, el lunes, se incendió un pastizal, se incendió el pastizal en La Rinconada, que es una comunidad que alcanzó a Viñedo San Miguel. Y ahorita traen en jaque el tema de Viñedo San Miguel. Dicen la mano ayudadora, dice. Y, Rinconcillo, ¡ah, Rinconcillo! La mano ayudadora me está regañando, caray. Mano ayudadora, hazte presente, hazte presente, no, es para que te conozcan. Ahí está, ahí está, me está regañando la mano ayudadora, me dice que se llama Rinconcillo, donde se quemó, que fue pastizal. Pues primero, quien salió a decir que se había quemado Rinconcillo y parte del Viñedo San Miguel, ubicado sobre la carretera Common Fort-San Miguel de Allende, fue Protección Civil de Common Fort y lo posteó y lo dijo que atendieron. Se dijo que había, se había quemado tres hectáreas. Pues hoy, hoy miércoles, hace un par de minutos, salió Sectur junto con su titular, el señor Brunel, a decir que Sofía Huet, que es la encargada de vocería de seguridad en Guanajuato, que no se quemó el Viñedo San Miguel. Y que no es cierto que hubo extorsión, porque también empezaron a girar comentarios y videos donde decían que había habido esa quema, esa quema del Viñedo, porque se le había exigido derecho de piso y ellos no cumplieron con el derecho de piso. Entonces, sale hoy el comunicado oficial de gobierno del Estado, de Secretaría de Turismo del Estado, a decir que no es cierto, que es mentira, mentira, garrafal, que no se quemó el Viñedo y que tampoco hubo cobro de derecho de piso. Entonces, sale nuestro presidente municipal, el flamante Mauricio Trejo-Pureco, y dice en un tuitazo que sí se quemó el Viñedo, que se quemaron unos olivos y unas parras y que no hay extorsión. Entonces, ¿a quién les creemos? Señores autoridades, señoras autoridades, pónganse de acuerdo. ¿Verdad que sí, hermano Ayodora? Pónganse de acuerdo. Ahí dice la madre Ayodora que se pongan de acuerdo. Y pues llegamos ahora sí al final de este ombligo de semana, y hoy decidimos venir aquí al mirador, ustedes lo están viendo, Libramiento José Manuel Zavala Zavala, Pepe Cabezón, porque queríamos mostrarles, pues, San Miguel de Allende, que estamos de fiesta con la Santa Cruz y San Pascual Bailón, y ya andan los pascualitos bailones por ahí, por todos lados, siguiendo sus limonitas. Entonces, ya andamos de fiesta todos aquí en San Miguel de Allende. Va a haber lo que hice el domingo, el convite se cambia a las nueve de la mañana, a ver si la gente se para para las nueve de la mañana. Lo cambian, siempre se hacía a las doce o una de la tarde, pero ahora por el tema de que va a haber mucho calor, y que no se nos vayan ni en solas, ¿cómo ves, mano ayudadora? Que está chido. ¿Sí, sí, en serio, a ustedes te gusta? Dice que más o menos, dice que no, no le gusta, dice que sí, que no, que no. ¿Ustedes qué? ¿Sí quieren que sea a las doce de la una o a las nueve de la mañana? Ustedes díganos, nos dicen por aquí, Diana Lino, ja, ja, muy divertido, eso de la mano ayudadora. No, 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 es que si tuvieras a la mano ayudadora, se prende, se prende, a veces hasta bailes exóticos, así te lo voy a decir. ¡Santo Jesús, ¿qué me estás enseñando mano ayudadora? ¿Quieres enseñarlo a mano ayudadora o no? ¿Sí o no? ¿Un lagartijo? A ver, a ver, mano ayudadora, enséñate un lagartijo, válgame, ahí va, más para allá, no se ve, no se ve, no se ve, ven, más, más, más acá, más, más, falta más, 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 ahí está, ahí está, bájale, bájale, bájale. Ahí, la mano ayudadora, ¿por qué no se ve mano ayudadora? A ver, ándale, ahí está. Traen un lagartijo con joyas. La mano ayudadora el día de hoy, ahí le están viendo, Dios santo, la mano ayudadora. De hecho, voy a hacer el programa de la mano ayudadora y que haga así su espectáculo show. Sí, ¿verdad? La mano ayudadora te encantaría. Y, pues, bueno, ya, llegamos al final de esta transmisión. Muchísimas gracias a todos ustedes. Está lloviendo en San Miguel de Allende. Acá atrás ustedes están viendo todos los, los, los relámpagos, porque la mano ayudadora ya me regañó. Yo estoy diciendo, ¡ay, allá uno! ¡Ay, allá otro! Vean, vean nada más. Ya vamos a cortar con esta transmisión. No nos vaya a caer un rayo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Esto fue el ombligo de semana. Y los invitamos a que le den like a Loli, la tiendita, y que la visiten ahí en la calle de Loreto 53A, que siempre está muy atenta y muy pendiente de toda la información y de todas las promociones. Les pido de ese mano ayudadora, por favor. Si más, a favor. Adiós. Muchas gracias. Nos vemos.